A partir del viernes 17 del mes en curso, los ciudadanos que circulen en las vías públicas de la República Dominicana con la instalación en sus vehículos de luces de alta luminosidad e intensidad serán multados con un salario mínimo del sector público centralizado, lo que implicaría el pago de unos 5.000 pesos. Así lo dispone el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en su resolución 009-2018. La institución prohíbe la adaptación de las luces LED y de alta luminosidad, dado que consideran que las mismas son causantes de accidentes de tránsito por el deslumbramiento y desorientación que causan en los conductores. El dominicano consiste en hacer la cosa en exceso. Usted no ha visto lo que le ponen arriba. Póngale usted que le ponen una, le ponen tres, le ponen cuatro, en los lados. Entonces cuando le ponen a usted salud de repente, ¿cuántos accidentes no se provocan? Porque la cosa se ve en él con el propósito que se quieren lograr. Y eso es una medida que yo como comerciante y a la misma vez me afecta haciendo petita de autoadorno, la veo bien. A veces uno anda con una luz un poquito bajita y el que viene de frente tiene una luz alta, se deja ciego y eso puede ocasionar problemas mayores. 100% de acuerdo. Yo creo que es un peligro público porque hay luces de esas que llegan al cormo de violar la invisibilidad de los vehículos y que muchas de las veces puedan transitar con normalidad porque esas luces prácticamente cuando se reflejan en los rostros de la gente, eso prácticamente le tapa la visión a uno completamente. Científicamente no está demostrado que las luces LED dañen la visión del ojo, sostiene el oftalmólogo y director médico del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, Máximo Genao. No, todavía científicamente no está demostrado que la luz LED le haga daño al ojo, claro, usted agarra un bombillo intenso, se lo pone de frente a una persona en su ojo, usted va a deslumbrar a esa persona y después que usted quita la visión, el ojo tomará un tiempo para volver a su condición normal. Pero daño permanente visual, no. Que podemos ocasionar accidentes por imprudencia al mal uso de estas luces, sí, eso sí puede suceder. Tras conocer la medida, Ciudadanos se mostraron inconformes con la resolución, dado que dicen hay fallas en la iluminación de las vías. O sea que las calles de aquí de nuestro país están todas oscuras. Y la razón por la que la gente pone luces es porque el gobierno no resuelve lo que tiene que resolver con respecto a la luz. Entonces, tú puedes provocar un haciende por falta de luz, pero nadie provoca un haciende porque tiene acceso de luz. El presidente lo que tiene que iluminar es el país con luces, en todos los sectores con luces. Las ventas de estos accesorios han disminuido en algunos establecimientos comerciales conocidos como autoadornos, de acuerdo con comerciantes que coinciden con los usuarios al demandar de las autoridades la iluminación de los caminos para evitar el uso de estas luces. Para Proceso, Escarlet Guisciardo.